Música Que la remedio muere en mis manos, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón Música Ay para que siempre querido, para ahora dar llorando Música Música Para ahora dar llorando, para ahora dar sufrido Música Amor secreto, secreto cariño, amor secreto, secreto cariño O cuya ya nací, te quiero llamarme, cuya ya nací, te quiero llamarme Amor secreto, secreto cariño, amor secreto, secreto cariño O cuya ya nací, te quiero llamarme, cuya ya nací, te quiero llamarme Música Ay, ya escuchando, corazón bebido Ay, lirteñito, corazón bebido Aunque llores sangre, nunca seré tuya Tú eres casado, tú eres prohibido Ay, lirteñito, corazón bebido Ay, lirteñito, corazón bebido Ay, lirteñito, corazón bebido Ay, lirteñito, corazón bebido Entre tú y yo, estamos bebido Música 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 ¡Adiós! 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 Música 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 A esta que me vea un techo, me llena de tu marrilla, a esta que me vea un techo, me sabrá de tu marrilla, por esto mojo a poquito, me vas a olvidar, por esto mojo a poquito, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar, por esto mojo a poquito, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar, por esto mojo a poquito, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar, por esto mojo a poquito, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo, me vas a olvidar. A esta que me vea un techo. A esta que me vea un techo.